La banda ya ha estado junta un par de veces Lo que más me gusta de esta banda, aparte de que todos los estudiantes son mis amigos Es que miren, es una banda muy mixta Pero han conseguido una muy buena química Muy buena química Sin mucho que agregarle Por favor, vamos a darle un fuerte aplauso Recibiendo a una de las ciudades de los jugadores ¡Dándele un aplauso! Buenas tardes Nosotros somos Candelayo Hoy les vamos a cantar Cuando tú no estás En el piano están Malena y César En el bajo está el dedo En la guitarra está Sebastián y César Y en la batería está nuestro productor Luis ¡Están listos! ¡Gracias! 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 Gracias.